En la idea de que los bachilleres de la Universidad Autónoma de Sinaloa se interesen en explorar el pensamiento computacional, el cual impulsa el desarrollo de habilidades transferibles que pueden prepararlos para tomar mejores decisiones, se lanzó la convocatoria del segundo concurso de programación CODEGUAS, edición 2025, a efectuarse el 20 de febrero, informó Claudia de Anda Quintín. Primeramente que el estudiante curse el nivel bachillerato, primero o segundo grado, puesto que es cuando están desarrollando los planes de estudio de computación y que haya una eliminatoria al interior de cada unidad académica, pues este concurso es colaborativo, es decir, debe ser en equipos de máximo tres estudiantes, se está solicitando que sean grupos mixtos, de manera que haya inclusión de las mujeres en este campo. La Coordinadora Estatal de la Academia de Informática de la Dirección General de Escuelas Preparatorias de la UAS mencionó que el lenguaje de programación que será evaluado en la competencia es el Scratch, el cual dijo es una herramienta que permite crear juegos, animaciones, historias interactivas y actividades, por lo que sin lugar a dudas para los participantes será algo divertido y más porque la competencia es por equipos. El examen consta de cuatro problemas, se les plantea para que lo analicen de manera colaborativa y lo resuelvan a través de un lenguaje de programación gráfico que es el Scratch, que es una de las aplicaciones que ellos están trabajando desde el primer semestre. Comentó que las fases de manera interna ya se estarán realizando en las unidades académicas en la idea de que se seleccione como máximo a tres equipos, los cuales pasarán a la etapa estatal. Universidad Autónoma de Sinaloa 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 Universidad Autónoma de Sinaloa